muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a de nuevo la sección retro en este caso vamos a hablar sobre una de las series clásicas que a mí más me hacía disfrutar de pequeño y es la de el coche fantástico o night rider en este vídeo la llamaremos así coche fantástico vamos a hablar sobre todo lo referente a esta franquicia porque inició con una serie original pero después ha tenido películas ha tenido otras series algunas bastante desconocidas ha tenido bastantes juegos también así que nada vamos a hablar de todo lo que incluye esta franquicia del coche fantástico que como digo a mí me lo hizo pasar muy bien y me trae muchísimos recuerdos de cuando era pequeño en mi otra ciudad viendo esta serie junto con mis padres y la verdad es que siempre he querido una especie de regreso de tanto el personaje como del coche por todo lo alto una gran película de cines con presupuesto pero con el mismo coche de la película original en fin vamos ya con esta sección retro así que espero que os guste comenzamos volvemos a la sección retro y hoy vamos a hablar de una serie mítica que veía cuando era peque junto con mis padres qué buenos recuerdos esta serie se llama night rider en su versión original pero en otros países es conocida como el coche fantástico en españa el auto increíble en méxico y el auto fantástico en el resto de hispanoamérica yo si me permitís la voy a llamar como en mi país el coche fantástico vamos a repasar todo lo referente a esta franquicia series juegos películas recordemos esta serie clásica comenzamos por la serie original el coche fantástico que siguió las aventuras de michael knight un justiciero contra el crimen moderno que utiliza un coche tecnológicamente avanzado y artificialmente inteligente este coche llamado kit es prácticamente indestructible debido a la aplicación de un revestimiento de alta tecnología las historias del coche fantástico generalmente representan ciudadanos promedio o jefes éticos de corporaciones siendo intimidados para someterlos a una organización criminal dominante o despiadada la fundación para la ley y el gobierno flag instruye a los protagonistas de cada serie para que los ayuden de alguna manera el protagonista cuenta con la asistencia de un vehículo de alta tecnología consciente de sí mismo y casi indestructible el kit original era un pontiac firebird trans am y para mí el mejor diseño de todos los que aparecen la serie original constó de cuatro temporadas desde 1982 a 1986 de 22 capítulos cada una menos la segunda que tuvo 24 los protagonistas de esta serie fueron david hasselhoff un tío muy grande como michael knight nacido con el nombre de michael arthur long un detective encubierto del departamento de policía de los ángeles que durante un caso en las vegas recibió un disparo en la cara y casi se muere wilton knight fundador de night industrias y creador de flag ordena a sus médicos que le salven la vida y reconstruyan su rostro con su nueva identidad michael knight ahora cuenta con un equipo de alta tecnología para combatir el crimen especialmente el coche llamado kit hasselhoff también interpretó a garth knight el hijo separado de wilton knight y un autor intelectual criminal que conduce a goliath un semi remolque peter belt 352 armado con cohetes y protegido con el caparazón molecular de kit después de que elisabeth knight la vida de wilton robara la fórmula william daniel es la voz de kit el coche autónomo artificialmente inteligente con el que michael knight está asociado daniel solicitó no será acreditado por su papel como la voz de kit edward mulhart como de evon como de evon miles el líder de flag que apareció en cada episodio para proporcionar detalles de la misión a knight y kit también fue el portavoz de flag cada vez que estuvo bajo escrutinio tenemos a patricia mcpherson como la doctora bonnie barstom apareció en las temporadas 1 3 y 4 técnico jefe de kit y tensión romántica para michael el personaje fue abandonado después de la primera temporada pero debido a la fuerte reacción de los fans y la insistencia de hasselhoff y mulher fue de vuelta para la tercera temporada y ya permaneció hasta el final de la serie rebecca holden como april curtis sólo en la temporada 2 fue la sustituta de patricia mcpherson y era la jefe técnico de kit el personaje fue reescrito cuando patricia volvió a la serie pero la conexión entre ellas dos nunca se ha establecido de ninguna forma después tenemos a peter parros como reginal cornelius 3 también conocido como rc3 en la temporada 4 conductor de la unidad móvil flag y acompañante ocasional para michael y kit y finalmente richard bachard como wilton knight el creador de flag quien muere en el episodio piloto la voz de bachard sin embargo se escucha a lo largo de la serie narrando la introducción y el final de cada capítulo tras esta serie original y la mejor si se me permite decirlo aún recuerdo a aquel villano de kit llamado car salieron muchos productos derivados vamos a hablar de ellos a continuación lo primero que tuvimos fue durante la serie original y fue un intento de spin off titulado code of vengeance que se emitió en 1985 y 86 charles taylor interpretaba a david dalton un veterano de vietnam que se ha convertido en un vagabundo que viaja por los estados unidos en su auto caravana con solo su perro de compañía dalton se involucra en la vida personal de las personas que conoce y usa sus habilidades de lucha para ayudarles a ganar justicia el personaje de dalton fue creado para all that breeders una serie spin off planificada de el coche fantástico y para un piloto emitido como un episodio de la segunda temporada de esa serie en el 84 el personaje originalmente era un agente del gobierno pero fue reescrito para ser un vagabundo solitario en el nuevo piloto que se emitió como la película de televisión code of vengeance tras esto la idea era hacer una serie que se llamaría dalton que fue ordenada por nbc para la mitad de la temporada después la producción se canceló después de sólo cuatro episodios terminados estos episodios se emitieron en verano del 86 como una película de televisión titulada dalton code of vengeance 2 y como parte de una serie de relleno llamada dalton's code of vengeance 11 años después del final de la serie original se estrenó una serie que duró tan sólo una temporada emitida entre 1997 y 1998 con 22 capítulos esta serie desconocida casi para todo el mundo se tituló team night rider o lo que es lo mismo equipo coche fantástico la historia trata sobre un nuevo equipo de luchadores contra el crimen de alta tecnología reunidos por la fundación para la ley y el gobierno la flag formada por wilton knight que siguen las huellas del legendario michael knight y su super deportivo kit en lugar de un hombre haciendo la diferencia ahora hay cinco miembros del equipo que tienen una contraparte informatizada del vehículo al igual que el dúo original este equipo persigue a criminales notorios que operan por encima de la ley desde espías y asesinatos hasta terroristas y narcotraficantes el episodio final de la temporada y de la serie presentó la reaparición del verdadero michael knight que durante la serie sólo era visto desde atrás e interpretado por otro actor esto intentaba servir como cebo de temporada pero nunca se resolvió porque cancelaron la serie los actores protagonistas fueron kyle stewart un ex agente de la cia y líder del equipo jenny andrews interpretada por christine steel una ex veterana de la marina y la guerra del golfo un episodio de la serie insinúa que puede ser la hija de michael knight sin embargo esto nunca se llega a resolver duke de palma interpretado por duane davis un ex oficial de policía de chicago y boxeador de poca monta después estaba erika west interpretada por cathy trajeser una ex estafadora y ladrona a quien se le dio una segunda oportunidad de usar sus habilidades para hacer cumplir la ley y después tenemos a kevin trek sanders interpretado por nick wetzler un genio técnico geek pero guapo su apodo le fue dado por sus padres que son grandes fanáticos de star trek la siguiente serie por estrenar sí que ya fue más famosa y se estrenó 10 años después del final de equipo coche fantástico esta serie se titulaba igual el coche fantástico se estrenó en 2008 y funcionaba como una secuela de la serie original tuvo tan sólo una temporada de 17 episodios y una película que fue el piloto de la serie de la que hablaremos después la serie tiene lugar 25 años después de los eventos de la serie original mike tracer que después cambiará su nombre a michael knight se ha convertido en el conductor de la nueva generación de kit en este caso un ford shelby gt 500 kr junto con su antigua novia sarah grayman la hija del creador de kit mike se convierte en el nuevo campeón de night industrias una empresa de alta tecnología contratada por el gobierno y las fuerzas del orden después de una serie de sucesos sarah grayman refunda la fundación para la ley y el gobierno es decir la flak retomando su misión original los protas de esta serie son justin browning como michael mike knight originalmente conocido como mike tracer el hijo del original mike knight conductor del primer kit de en ruso como la doctora sarah grayman hija de charles grayman e interés romántico de mike val kilmer fue la voz del nuevo kit el coche artificialmente inteligente will harnett fue originalmente elegido para ser la voz de kit y tenía ya sus líneas grabadas pero después lo reemplazaron por val kilmer paul camber es billy morgan smith cho como zo chai la protagonista entre los episodios 13 y 17 pero fue estrella invitada entre los episodios 1 y 12 bruce davison como el doctor charles grayman el creador de kit y el padre de sara que sólo aparece entre los episodios 1 y 12 sydney tamia portier actúa como la gente del fbi carrie rivay entre los episodios 1 y 11 jansi aria gente de la nsa alex torres entre los episodios 1 y 11 y peter coolen como la voz de car 2.0 un coche malvado artificialmente inteligente estas serían todas las series por el momento de la franquicia aunque se especula una película actual con hasselhoff de nuevo o una serie secuela reboot en fin nunca está claro del todo porque también está por ahí coche fantástico héroes pero nunca se sabe que ha llegado a ser ni se ha lanzado nada en fin pasemos a las películas la primera de ellas es el coche fantástico 2000 del año 1991 una secuela de televisión de la serie original se emitió el 19 de mayo de 1991 fue dirigida por alan j levy y escrita por rov hedden y glenn a larson la película ve a michael knight uniéndose una vez más con devon miles en un entorno de ciencia ficción en un futuro próximo también está emparejado con un nuevo super deportivo el knight 4000 para combatir a thomas watts un ex oficial de policía convertido en asesino psicótico la película fue protagonizada por susan norman como la oficial saw mccormick y carmen agenciano como russell madoc y la voz del night 4000 la película fue desarrollada como un piloto para una nueva serie secuela pero a pesar de la alta audiencia el plan fue cancelado en el mundo el retorno de la encarnación de que te seguimos y la siguiente película fue titulada el coche fantástico 2010 y fue estrenada en 1994 esta entrega se basa libremente en la serie original y es la primera película donde no aparece michael knight se emitió el 13 de febrero de 1994 fue dirigida por sam pilsbury y escrita por john lecky la película está ambientada en un futuro al estilo mad max donde jake mcqueen es un contrabandista al que jana traer y una empleada de chris alice corporation contacta con él y quiere que trabaje para ellos como parte de su división de videojuegos jake lucha contra el malvado jared la conciencia de jana se carga en un ordenador que jake y luego instala en su moonstan la película fue transmitido como parte de la universal televisions action pack y la última película como digo por ahora es la que sirvió como episodio piloto de la serie del 2008 titulada igual que la serie el coche fantástico se emitió el 17 de febrero del 2008 la película sirve como una secuela directa de la serie original e ignora la película knight rider 2000 y la serie de televisión team night rider fue dirigida por steve shield y escrita por david andron y glenn larson en la película vemos a mike tracer haciendo equipo con su amiga de la infancia sara grayman su padre charles grayman y la gente especial carrie bai para luchar contra el mal está emparejado con un nuevo kit la película fue un éxito total y la serie se realizó aunque la serie no tuvo tanto éxito y pasamos a los juegos en 1986 debido al éxito de la serie se lanzó el primer juego de la franquicia titulado simplemente el coche fantástico o night rider es un videojuego desarrollado y publicado por la compañía ocean para los ordenadores de 8 bits con modelos 64 amstrad cpc y zx spectrum el videojuego se compone de cuatro misiones separadas que se pueden escoger libremente en las que el protagonista michael knight y su fantástico coche kit deben de tener los planes de un grupo terrorista viajando a través de los estados unidos existen dos tipos de niveles los que presentan a michael knight infiltrándose en las bases enemigas en un juego de sigilo visto desde arriba y los que permiten conducir a kit a lo largo de la ruta para viajar hacia otra base el siguiente juego con el mismo título de la serie es un videojuego de carreras de persecución que fue desarrollado por la compañía japonesa pack in video y publicado originalmente en japón en el 88 para la consola famicom posteriormente fue distribuido por acclaim en los estados unidos europa y corea del sur en el año 90 para la nintendo entertainment system es decir la nes el videojuego consiste en controlar el coche fantástico kit a lo largo de una carretera mientras combates con todo tipo de vehículos utilizando la ametralladora para atacar y el extraordinario turbo boss para saltar y evadir peligros el juego se compone de 15 niveles representando cada uno a una ciudad de los estados unidos al final de cada nivel hay que destruir a un vehículo más poderoso light rider special es un videojuego de carreras de persecución que fue desarrollado por la compañía japonesa pack in video y publicado únicamente en japón en el año 1989 para la consola pc engine es la continuación directa del juego night rider de nintendo el videojuego consiste en controlar a kit a lo largo de una carretera mientras combates con todo tipo de vehículos con la ametralladora y el turbo propulsor para saltar y evadir el juego se compone de seis niveles y al final de cada uno hay que competir con un jefe para poder avanzar al siguiente night rider the game es un videojuego desarrollado por la compañía davilex que fue lanzado para pc y para playstation 2 en el año 2002 es el cuarto título basado en esta franquicia sin embargo no tiene relación con los anteriores que fueron creados por otras compañías el videojuego consiste en controlar al coche fantástico a lo largo de distintos escenarios y cumplir diferentes misiones algunas de ellas se asemejan a un juego de carreras convencional mientras que otras pues son bastante diferentes y requieren conducir por caminos con obstáculos saltar plataformas y todo esto con mucho cuidado de no romper el coche el juego se compone de 15 misiones de diferente duración ese juego también tuvo una secuela night rider the game 2 distribuido en españa como night rider el coche fantástico es un videojuego desarrollado por la compañía davilex que fue lanzado para pc y playstation 2 a finales del año 2004 es la continuación directa del videojuego anterior creado por la misma compañía consiste de nuevo en controlar el coche de kit a lo largo de distintos escenarios y cumplir diferentes misiones en la mayoría de ellas se basa en utilizar las habilidades especiales que tiene el coche para poder adentrarte en las instalaciones y burlar los sistemas de seguridad también se incluyen muchas fases de combate donde hay que utilizar las armas de fuego que tiene kit para luchar contra robots enemigos el juego tiene un total de 11 misiones el último de los videojuegos lanzados por ahora es night rider un videojuego de conducción para los dispositivos iphone y ipod touch lanzado en el año 2010 fue desarrollado por la compañía hudson entertainment este lanzamiento está basado en la serie de televisión homónima de la década de 1980 el objetivo es conducir al coche fantástico a lo largo de distintos escenarios para cumplir con las misiones el juego presenta gráficos en 2d con una vista desde arriba permitiendo al jugador navegar por el nivel y deslizar los dedos en la dirección deseada también se han incluido muchas de las habilidades extraordinarias que caracterizan a kit kit se ha añadido a través de dlc es en algunos juegos como por ejemplo en planet coaster de antif auto 5 o rocket league un fun pack basado en night rider para el videojuego de lego dimension salió en febrero del 2017 el paquete incluía una minifigura de michael knight y un kit construible y desbloquearía contenido adicional con el tema de night rider en el juego en 2016 call of duty el modo de los zombies también cuenta con david hasselhoff repitiendo su papel con michael knight apareciendo como los juegos de mapas zombies en espaciolambia el tema de night rider se escucha en el juego y se hacen muchas referencias a la serie y aquí en cuanto a merchandising ha sido bastante comercial no sólo videojuegos sino también maquetas o figuras de coches que siempre se han puesto a la venta y que se siguen vendiendo también tenemos algunos cómics ya hasta que llegamos hoy hasta aquí todo lo referente a la serie o series del coche fantástico ahora os toca a vosotros dejarme en comentarios de todo lo que se ha visto en este vídeo sobre el coche fantástico que es lo que realmente viste si la serie original si alguna de las películas etcétera yo personalmente vi la serie original prácticamente completa después también vi la serie secuela del 2008 y la película de el coche fantástico 2000 la que el coche rojo esa también la vi y luego he podido jugar a los videojuegos de playstation 2 así que me gustaría que ahora me dejaréis en comentarios de esta franquicia que es lo que habéis tocado y sobre todo si os gustaba o no os gustaba así que nada muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dará like comparte suscríbete y darle a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!